¡Suscríbete al canal! Les llevaban maletas que en el interior de estas maletas estaba una gran cantidad, o sea, encontraba más bien una gran cantidad de drogas. Estamos hablando de marihuana prensada. Todo esto, de alguna manera, ya fue informado a través de una fuente humana que se estaba desplazando hasta esta terminal. Y ojo con esto, compañeros, porque toda esta droga, que estamos hablando de una importante cantidad de mercaderías, iba a ser destinada hasta la ciudad de San Pablo. De hecho, que este colectivo, acá, por ejemplo, se puede ver. Este colectivo, que dice bien acá, ¿verdad?, venía desde Asunción y se iba a ir hasta San Pablo. Esta mercadería, que justamente es la droga, marihuana prensada, vino con estas dos personas desde la capital del país, estacionó acá por un momento y después ya fue, ya iba a ser trasladada hasta el Brasil, específicamente la ciudad de San Pablo. Pero, justamente, las autoridades policiales ya tenían la información de que una importante cantidad de mercaderías, drogas, estaba justamente por llegar hasta el este del país. Vamos a escuchar lo que mencionaba el fiscal Elvia Avilera con relación a este importante procedimiento que se registró en este lugar. La Senat queda en cuenta de que una pareja estaría transportando en este ómnibus sustancias estupefacientes. En tal sentido, nos hemos constituido en la terminal, que teníamos la información de que aquí también iba a detener un rato el ómnibus, y verificamos tres maletas que se alzaron en la ciudad de Caguazú. Y hemos encontrado dentro de las maletas las sustancias que pudieron observar consistentes en marihuana prensada. ¿De cuántos kilogramos estamos hablando de esta...? En total, dio un peso de 88 kilos con 555 gramos, distribuido a las tres maletas. Mucho... Una buena cantidad y el destino, según las informaciones que hemos recibido, sería la ciudad de San Pablo, Brasil. O sea, ellos ya estaban listos para partir a... Así mismo, sí. Bueno, ¿qué mencionaron ellos? ¿Se les pagó? ¿Ellos tenían...? Conversaciones no tuve con ellos, pero sí, tenemos informaciones de que una persona aparentemente lo ha contratado y va a cobrar por este trabajo, por este servicio. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ya lo decía el fiscal Elvia Aguilera con relación a esta importante incautación. 88 kilogramos de marihuana prensada que ya estaba lista para ser, de alguna manera, destinada hasta la ciudad de San Pablo, en Brasil. Y las informaciones también hablaban de que esta maleta, junto con estas personas ya detenidas, se subieron en el departamento de Caguazú. Y, bueno, ya también aquí se procedió a la detención de estas personas. Y, bueno, ya el Ministerio Público va a tener que necesariamente procesar a estas personas detenidas, Rolando y Jamie. Perfecto, Rodrigo. Procedimiento importante, entonces, en la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. Vemos allí las personas detenidas, también las maletas que transportaban esta importante cantidad de marihuana que tenía como destino Brasil. Vamos a estar ampliando contigo más adelante, Rodrigo. Muchas gracias.